Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Will Sorama. Hoy es Black Friday. No os asustéis, que no le pasa nada a la pantalla. He querido hoy en este día especial de las compras navideñas, aunque aquí en España se ha montado un rollo que ya cansa, no solo es el viernes negro, sino es el fin de semana Black Friday, la semana Black Friday, los días Black Friday y así hasta la saciedad. Así que yo también haré un descuento en el merchandising de Will Sorama en mi tienda online. Y como no, os traigo un coche negro al que decidí hacer custom hace muchos años. ¡Comenzamos! Este es el primer coche que personalicé o hice custom, en mi nueva etapa como coleccionista. Como ya os he comentado, en alguna ocasión, desde que era bien pequeño, los coches en miniatura han estado siempre conmigo, y he jugado con ellos, hasta los hacía custom hace ya muchísimos años, con los pintauñas de mi madre y les ponía pegatinas. También recuerdo haber descambiado las ruedas a alguno que otro usando el taladro. Pero después uno se hace algo más mayor y empiezas a coleccionar piezas más grandes y más seleccionadas. Aunque siempre había alguno pequeño que compraba porque me gustaba. Hasta el día que compré este. Es un Hot Wheels llamado Shelby GT500 de 2007, que apareció en el catálogo en 2008, y que ese año se hizo el remake del coche fantástico, aunque solo hubo una temporada. Y claro, como gran fan de la serie, tenía que tenerlo en escala, y este era el modelo idóneo. Y sin tenerlo repetido lo customicé sin importarme lo más mínimo, aunque años después lo volví a buscar y comprar para tener el original, que es este que veis. Existen muchas variaciones de él, pero las más bonitas, como casi siempre, suelen ser las rojas, negras, blancas o azules, con la doble franja atravesando el coche de un lado a otro. El GT500 tiene 500 caballos de potencia con su motor de 5,4 litros. Después saldrían sus versiones convertibles y Super Snake, que hace referencia a la famosa Cobra de Selby. Me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucasop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano, pero con el corazón. Y aquí mi custom. Os recuerdo que lo hice hace ya casi 10 años, y lo único que le he hecho antes de grabar el vídeo ha sido volver a pintar las luces rojas características de kit, ya que se habían deteriorado con el tiempo. Lo que le hice en su día no fue otra cosa que pintar con un rotulador sobre las líneas grises, dejándolas en negro mate, y detallando los pilotos traseros y los faros, así como las luces rojas de kit. Algo bastante fácil, pero que me hizo volver a empezar a coleccionar coches de esta escala, ya que después compré los antiguos kit y car, el de Lorian de Resort Futuro, que ya os enseñaré más adelante, y algunos más. Después conseguí los de escala 1.18 y los fui juntando a una estantería en casa, y me di cuenta de que había algunas diferencias en este modelo y el grande, y es que el 1.18 es el modelo KR, que yo he asociado con Knight Rider, pero no tiene nada que ver, ya que existía uno en 1968. El caso es que tiene algunos detalles diferentes, como las entradas del capó, que se asemejan más al Super Snake, pero Hot Wheels no sacó ese modelo hasta 2010, así que el custom ideal sería entre este y el Super Snake de 2010, y por supuesto, cambiaré las llantas por las de 10 radios como mínimo. Detalle que en este no lo hice, ya que como os he comentado antes, el custom fue mínimo. Y así que como soy muy friki y fan del coche fantástico, en cuanto consiga las dos piezas que necesito, haré otra versión custom, pero esta vez más fiel a una al original. O quizás me haga también la versión Super Pursuit, no sé. El tiempo y si encuentro las piezas lo dirá. Ah, y si encuentro el First Edition rojo, ya tendré el que usaba Will Smith en Soy Leyenda, sin tener que hacerle nada más. El coche fantástico Y antes de finalizar el vídeo, os recuerdo que ya está en marcha la tienda online donde he creado algunos diseños que estoy convencido de que os van a gustar y a precios competitivos. Se fabrican en Europa, Estados Unidos y México, así que el transporte debería tardar muy poco y los gastos de envío deberían ser más económicos. Si queréis echar un vistazo y ser uno de los primeros en tener el merchandising oficial de Willsorama, podéis verlo en willsorama.com barra blog barra tienda o entrar directamente en willsorama.com y hacer clic donde pone tienda. Todas las sugerencias son bienvenidas y podéis dejármelas como siempre en los comentarios. Y con el código BLACKANDCYBER tenéis 5 euros de descuento en el total. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale al pulgar hacia arriba y dale me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los dos vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram de mi página web willsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.